¿Qué es el ácido desoxirribonucleico? Buenos días chicos, el día de hoy hablaremos acerca del material genético. Al hablar del material genético hablamos del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Esta molécula que contiene la información genética se localiza en el núcleo de las células eucariontas y en el caso de las bacterias se encuentra en una sola molécula de ADN. Esta molécula se denomina cromosoma bacteriano y forma largas hebras y es microscópica. Dentro de la célula podemos encontrar el ADN en dos formas. Cuando la célula no se encuentra en división celular, está como espagueti, todo mezclado y desorganizado y se le conoce como cromatina. Y cuando la célula se prepara para dividirse, el ADN se organiza en unas estructuras llamadas cromosomas que tienen forma de X. Un cromosoma tiene dos grandes partes iguales, se llaman cromátidas. La división del cromosoma es en forma vertical y están divididas por el centrómero. De este, del centrómero, salen dos brazos cortos y dos brazos largos. Al final de cada uno de los brazos se encuentran los telómeros, que es como una protección que tienen los cromosomas para evitar que exista algún tipo de daños. Todas las células del cuerpo poseen cromosomas y en estas se encuentra la información necesaria para determinar todas las características de la célula. Los cromosomas son la estructura ordenada del ADN. Cuando una célula se prepara para replicarse normalmente, en todos los seres vivos los cromosomas se encuentran en pares. Y aunque el número de cromosomas es diferente para cada especie, son muy semejantes en cuanto a su estructura cuando llega el momento de replicarse. Ahora bien, dentro de los cromosomas, como fracciones de ADN, se encuentran las unidades hereditarias responsables de cada una de las características de todos nosotros. Se llaman genes. Por ejemplo, en el caso de la especie humana, existen genes que determinan el color de tu cabello o incluso la apariencia de este, también el color y la forma de tus ojos. Todo esto que nos hace únicos y nos define como seres vivos, pertenece a los genes. Ahora bien, a este cúmulo de genes se le conoce como información genética. El ADN está formada por cuatro moléculas llamadas o denominadas ATGC. Por las iniciales de sus nombres. Estas cuatro moléculas se combinan en diferentes formas hasta dar un código denominado genoma. Este código se le conoce como código genético. Es decir, se agrupan en pares de moléculas y van formando los peldaños que forman esta escalera que tiene la doble hélice del ADN. El ADN está formado por los nucleotidos adenina, citocina, timina y guanina. El ADN es el código genético. Es la agrupación de todos estos genes. Es decir, un gen es una fracción del ADN. Puede ser una sola proteína o puede ser un grupo de proteínas que se sintetican en los ribosomas. Recuerden que las proteínas son sustancias que forman parte de la célula o están en la célula. Que va a formar a los tejidos, que a su vez van a formar a los órganos y que invariablemente van a formar a un individuo. Los individuos van a tener características semejantes porque comparten información genética. Sus códigos son muy similares, sobre todo si hablamos de una misma especie. Pero puede haber mutaciones o variaciones, es decir, cambios que se pueden ir dando por evolución o por adaptación. En los cromosomas se encuentra el ADN, pero no es nada más la estructura o no nada más está formado por la estructura. Es una larga cadena que está enrollada como si fuera un estambre. Y si nosotros la deshiláramos, estaría formada por esta cadena muy, muy, muy bien enrolladita. ¿Y por qué se agrupa de esta manera? Bueno, los cromosomas es la forma en la que el ADN se va a organizar para poderse replicar. Es decir, está acomodado, así como si fuera un paquete de estambre. En la célula, los cromosomas se tienen que replicar, es decir, dividirse para poder formar otra célula. Para que no haya errores, estos cromosomas se agrupan. Recuerden que dentro de la célula, el ADN está en forma de la cromatina, que es como si estuviera toda enrollada. Este es un ejemplo de un cariotipo de un ser humano. Son los cromosomas de un ser humano, son 23 pares de cromosomas. Estos 23 pares de cromosomas son los que dan cada una de las características a nuestro cuerpo. Y se encuentran en cada una de las células de su cuerpo. Es decir, cada célula contiene cada 23 pares de cromosomas. Y cada uno de estos nos da características, tanto físicas como la coloración, hasta como el funcionamiento de nuestros órganos. Esos cromosomas vienen la mitad de la mamá y la mitad del papá. Los cromosomas de una misma especie están organizados genéticamente en el mismo orden. Es decir, en la misma parte se encuentran los mismos genes, pero pues de cada individuo. Al momento de unirse los cromosomas del papá y de la mamá, estos genes se van acomodando para dar a un nuevo ser o a un nuevo individuo. Los cromosomas del papá vienen en el espermatozoide. Los cromosomas de la mamá vienen del óvulo. Y al unirse forman los pares de cromosomas que dan las características de tu cuerpo, tanto físicas como de desarrollo y como de funcionamiento de cada uno de los órganos, cada una de las células que conforman tu cuerpo. En resumen, los cromosomas es una forma organizada del ADN. Es decir, están formados por ADN organizadito, bien compactado. El ADN está formado por diferentes moléculas que son adenina, timina, citosina y guanina. Y se llaman nucleótidos y se representan con las iniciales A, T, G y C. Y el gen es un fragmento del ADN, un fragmento del código que se utiliza para sintetizar algún tipo de proteína. Entonces hay muchísimas, muchísimas fracciones del código genético. O sea que hay muchísimos genes. Ahora, lo que vamos a hacer es repasar el tema con una actividad que viene en la página 668 de su libro. Hay que llenar la tabla, hay que hacerla en su cuaderno o en una hoja blanca y tomar la fotografía y mandarlo por correo electrónico o por la plataforma Santillana. Nos vemos chicos, hasta la próxima.